¡Suscríbete al canal! Entonces, no voy a hacer una serie de un juego que me disgusta o no me acaba de enganchar porque se me va a notar, ¿vale? Se me va a notar que lo voy a hacer a disgusto y no lo voy a disfrutar, sobre todo no lo voy a disfrutar. Si no lo disfruto yo, pues no creo que lo disfrutéis vosotros. Así que vamos a probar Ancient Enemy, creo que es un deck building, si no me equivoco, los chicos de Grey Island Games me han dado la key por correo, lo cual, muchas gracias. Y me interesa, creo que es un deck building con mecánicas muy interesantes, es bastante distinto creo a lo que estamos acostumbrados, en plan de avanzar y en plan monstruo, evento, cofre, boss, ¿sabéis? Si no, creo que es diferente y los combates son bastante extraños, bueno, está en inglés, desgraciadamente no tiene otros idiomas, pero bueno, yo creo que no se las apañaremos. Vamos, esto no sé qué es, seleccionar un capítulo, capítulo 1, Awakening, el despertar, ¿no? Relajado, normal, una aventura para disfrutar la historia, las luchas se pueden saltar, la vida se recupera después de cada batalla, un desafío, ¿vale? Un camino desafiante, las luchas son obligatorias y la vida persiste entre capítulos, vale, que no me curo después de cada capítulo, esto es, pues eso, relajado para disfrutar la historia, la historia. No voy a decir que me da igual, pero sí que es un poquito irrelevante, en un vídeo de primeras impresiones, vamos a hacer lo normal, como siempre, Nightmare, ¿no? Porque me imagino que Nightmare sería para ver cuando ya sabes jugar y todo eso. Tenemos un inventario, 20 de vida, habilidades activas, habilidades pasivas, equipamiento, no tenemos nada. Esto me recuerda, ¿cómo se llama aquel juego? Eh... In the Coffin Lead. In the Coffin Lead se llamaba... ¿Os acordáis que nos podíamos equipar cosas? Que por cierto, juegazo, el de In the Coffin Lead, el problema es que creo que está un poco desbalanceado, a ver si dentro de un par de parches lo ponen bonito y lo volvemos a traer al canal. Eh... Tenemos dos cartas nada más. Tenemos esto, Daga. Un ataque melee. Golpeas por 3 de daño físico. Carga 2 de... ¿Qué es eso? Carga 2 de 2 y daño 3. Y esto, carga 3 de 3, bloquea 5 de daño físico durante un turno. Personaje. Ah, tenemos... Eh, vamos subiendo de nivel y le vamos dando puntos. Mola, combo... Vale, ya nos iremos enterando. ¿Cuándo tendrá... Tendrá tutorial? Tiene historia, ¿sabes? Cuando desperté, no había luz. Pasaron los días antes de que me pusiera a mí mismo, eh... No sé qué, de la oscuridad. Y emergí. Eh, no sé cuánto, y no sé cuánto, de las ruinas de nuestra casa, la ciudadela. Solo entonces, finalmente lo comprendí. Todo estaba perdido. Nuestro enemigo había ganado. Era imposible decir cuánto tiempo había pasado, pero mi... Mi gente se había ido. Todas las tierras, eh... Se habían quedado vacías de... De civilización, de personas. Los caminos colapsaron de vuelta a la naturaleza. Los pueblos volvieron a ser rocas. Los... Eh... Los campos... No sé qué, de woodland... Solo quedaba un camino. El camino hacia el enemigo. Eh... Debo recuperar mi fuerza. Debo invocar todas mis fuerzas. Mi mente. No sé cuánto, de... No sé cuánto, de... La realidad. Sí, bueno, que tengo que... Tira pa'lante, ¿no? Creo que echarle un par de huevos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, eh... El poder obtenido en esta mano. O que tengo en la mano. Despertar. Vale, eh... Play. Equipar. Vale, equipar nada. Jugar. Intenta remover todas las cartas como sea posible. Las básicas. Clica en esta carta. ¿Cómo? Click on a card one number higher or lower. Ah, vale, que tengo que clicar en una carta que tenga un número mayor o inferior que la que tengo en mi... Aquí. Esta es mayor, supongo. Mayor, ¿no? Cuatro. Cinco y nueve. Ah, vale, que sea superior. ¿Cómo? ¿Ya no puedo clicar más? Ah, ya no puedo clicar más porque ninguna es superior. Ah, pero tiene que ser de un número superior. O sea, no puedo pasar de cinco a siete, sino que tiene que ser seis o cuatro. E ir haciendo combo. Vale. No hay más cartas jugables, así que necesitas robar una de la pila de esta, ¿no? Nueve. Vale, un cero puede ir hacia arriba o hacia abajo. De nuevo puedo pasar a cero y de cero puedo pasar a nueve. Ocho, siete, seis, cinco. Empiezas un combo con seis cartas en línea, ¿no? Los combos te dan más poder, así que manténlos todo el tiempo posible. Haz clic en terminar combo cuando necesitas robar una nueva carta de la pila de robado. En combo. Sesenta de poder. Logro es bloqueado, combo aprendiz. Vale. Ups, has fallado una carta. Vale, un, dos, volver atrás. Ah, mira, cuatro. Terminar combo. Tres, dos, tres, siete, seis. Perfecto. A ver, mis panas, no os voy a mentir que no he entendido muy bien que ha sido este minijuego. Supongo que, bueno, es parte del tutorial, ¿no? Para aprender qué son los combos y todo eso. Cartas restantes, cero. Vale, he robado... Ah, he robado todas las cartas que había aquí en medio. Se trata de eso, ¿no? Claro, esto era como una especie de, bueno, tutorial o cosas así single player. Y esto ya es contra un enemigo, ¿puede ser? Ah, desolación. Todo está abandonado. Y allí hay una figura en el camino. Hermano. Oh, hermano. Encontrémonos y hablemos, ¿no? Vale, de la desventura que, pues eso, que nos ha afectado. Yo que sé. No sé cuánto, una figura, yo que sé, enrabietada, bajo la capucha, algo así. Si alguna vez fue humano, ya no lo es. Esta pobre criatura está, pues, hollowed. Es como... Maldita o algo así. De un poder maligno, por un poder maligno. Con una gran determinación, recuerdo mi propósito. Liberarlo, supongo. Vale, ¿qué hay que hacer? Turno 1, 8 estrellas, 5 turnos. Ah, mira, mira, mira. Si gano en 8 turnos, me dan 2 estrellas. Si gano en 5 turnos, me dan 3. Esto es mi defensa. Esto es mi defensa mágica. Esto es mi vida. Y esas son las cartas que tiene él. Él tiene una carta más que yo, ¿eh? Tiene una bomba. Dice, haces 5 daños más todo el combo que tengas. Vale, luchar. Vale, combates basados en turnos. Carga tus acciones removiendo cartas del color correspondiente, ¿no? O del tier correspondiente. Presta atención a las acciones del enemigo para atacar o defenderte. Las acciones del enemigo ganan 1 de carga por turno. Vale, él va a hacer esto, ¿no? Tengo que ir a 8. No, a 8 no puedo. A 5 tampoco. A 6. ¿Puedo ir a 8? No puedo ir a ninguna de las dos. O sea, puedo ir a 8. Pero ya no puedo volver atrás. Solo he cargado 1. No puedo ir ni a 7 ni a 9. No puedo ir a ninguna, la verdad. Y si le doy atrás... No, no voy a ir atrás. Guay, ¿cómo me defiendo yo de eso, tío? 5, vale. Ahora puedo atacarle. Toma. Joder, ¿pero me van a matar ya? Vale, 3. 4, 3. Y... Y ya está, ¿no? Se va a defender de 5. 2. 1, 0. Me puedo defender yo. Incluso... Y puedo atacarle también. Me defiendo de 5. Él me ataca. Y puedo atacarle yo ahora. Ok. 4, 3, 2, 1. ¿No vi un 0 por ahí? No, no vi un 0. Bueno, no ha cargado nada. Vale, voy a iniciar turno. 8. ¿Puedo pegarle? Pero se va a defender de todo, ¿verdad? Vale, defendido. Y ahora puedo pegarle y le mato. ¡Espabila! Lo podía haber hecho en 5 turnos. Pero vamos. ¿Cómo lo hace en 5 turnos? ¡He perdido 10 de vida! Lootear. ¡Uh! 3 cartas, mira. Calavera huyente. Remueve una carta jugable del enemigo. Ataque mágico. Quema por 5 de daño mágico. Y esto es poder. Buah, yo qué sé. Ah, vale. Ah, que me da las 3. Vale, vale, vale. Creí que había que elegir una. Esa criatura, no sé cuánto, una vez fue un hijo de mi gente. Un descendiente de una de esas... Pues eso, de esas villas pacíficas. Deshumanizado por la mano del enemigo. Estoy decidido ahora. Debe haber sangre. Inventario. Inventario. Vale, eh... Mueve la carta de hechizo a mí esto, ¿no? Ok. Mira, tengo habilidades ahora. Eh, y tengo un punto. Puedo darle vida. Aumenta la vida máxima en 2 por cada punto de... Vale. 22. Me han curado, ¿eh? Me han curado. A ver si lo doy aquí. ¿Puedo volver? No. Uh, esto es más largo, tú. Vale, esta es una fase esta de solitario, ¿no? I mourn my lonely road. What they will give to see a friendly face or to... Nah. ¿A que parezco el narrador del juego? Vale, que en su camino, no sé qué, no ha visto una cara amigable. Os lo dejo aquí por si lo queréis leer vosotros. Pero yo estoy leyéndolo por encimilla, pero tampoco es que soy muy bueno en esto, ¿eh? ¿Por qué el enemigo me dejaría? El más implacable defensor de mi gente. Caminar libre por esta tierra otra vez. Eh, me pierdo algo, pero ¿el qué? Vale, ¿qué es esto? Ah, esto es como un... ¿Sabéis qué es esto? Esto es como un mayón. ¿Habéis jugado alguna vez el mayón? Me recuerda un poquito al mayón. ¿Y esto cómo lo uso? Vale, eh... Jugar. Vale, que si descubro esta carta, la meto en mi mazo, ¿no? Usa esta habilidad activa para remover cartas jugables. ¿Y qué cartas jugables puedo remover? Bueno, no puedo jugar nada realmente. ¿Y cuál le doy, tío? ¿Y esto tarda en recargarse? Ah, se recargará la siguiente mano. O si encuentras una carta de recarga. Tú, pero no puedo jugar nada. A ver. Nueve. Curioso. No puedo jugar nada, tío. Ah, cero, coño. Claro. Soy medio imbécil. Vale, nueve. Ya no puedo jugar nada más. Tres. Puedo ir a cuatro, puedo ir a dos. Si voy a cuatro, luego cinco. Si voy a dos, no puedo seguir jugando. Cuatro. ¿Esto qué es? Cinco. Cuatro. ¿Esto qué es, gente? Encontré una carta de Wyrm. This Wyrm card is wild. Salvaje, ¿no? Puedes jugarla en cualquier momento y colocarla en el tope o debajo. What? Ah, esto es como un comodín, ¿no? Ah, es como un comodín. Vale. Ya no tengo nada más. Cinco. Cuatro. Cinco. Cuatro. Diez de poder. Tres. Dos. ¡Ey! Fleming Echor. Ahora puedes tirar bombas en los duelos. Eje, probarlo en tu siguiente enemigo. Uno. Dos. Diez de poder. Siete. Pues. Ocho. Siete. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Uh, bueno, ha hecho un buen combo ahí, ¿eh? Ocho. Nueve. Ocho. Ay, no tengo. Cinco. Seis. Cinco. Dos. Tres. Seis. Siete. Seis. Cero. Ay. Nueve. Cero. Unicero. Perfect. Toma, tres estrellitas, tú. No sé para qué valen las estrellas, pero nice. Path of Recall. Vale, esto es un combate, ¿no? Ah, esto era un boss. Era el boss, gente. Esto ya es un enemigo común, creo. Un jabalí. Parece un jabalí sacado de The Last of Us. Alas. No tengo natural world remains. No sé qué. Esta tierra enemigo. La mano del enemigo. Incluso ahora las criaturas hambrientas. De forma humana, no sé qué. Debo luchar para protegerme. Y no sé qué. Una vez intenté proteger estas tierras, bla, bla. Está curioso el juego, ¿eh? Mira la pata. Es como un zombie, ¿no? Vale, va a atacarme, ¿no? Lo tiene cargado a tope. ¿Puedo hacer combo? Fight. Vale, puedo tirar esto. No puedo. No me deja, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, haz clic aquí para hacerte instantáneo enemigo. Toma, uno. Pa' mi lado. Seis, cinco. O puedo hacer ocho. No, si hago ocho pierdo combo. ¿Tú pero me va a hacer daño? Esto es para esto, ¿no? Aquí. Sí, es para esto. Vale, puedo hacer seis y cinco. Es el mejor combo que puedo hacer. Porque si voy a ocho, luego no tengo nueve. ¿Esto qué es? Ah, esto es para subir o bajar, ¿no? Ah, no. Ganar una defensa temporal. Defensa y daño temporal. Mola. ¿Esto qué es? Ah, para recargar una habilidad. Escúchame, pues vamos a quitar el ocho. No, el cinco para destapar. Ah, no me vale. Vale, voy a recargarla. Puedo destapar con el... Pero voy a quitar el cinco y destapar las dos, ¿no? Mira. Nice. Seis. Siete. Ocho. Buah, puede ser un super combo, ¿eh? Ya está. No puedo hacer más, creo. Ok. Eh, debería defenderme, ¿no? Porque me va a pegar. Toma, espabilado. Buah, tiene un montón de daño. Podría haberle hecho daño en lugar de defenderme, yo creo. No puede hacer nada más. Puedo tirar esto, ¿eh? Toma. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Te voy a reventar, campeón. Vale, activas defensa. Me da bastante igual. ¿Y con qué se cargan los rojos? Ah, los rojos se cargan con esto, claro. Ey, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Buah, ¿hay que volver a empezar? Ah, cambia la mesa entera. Coño, pues eso no me lo esperaba. Seis. Pumba. ¿Qué va a hacer? Él no va a hacer nada, ¿no? Y yo no puedo tampoco hacer nada. Ah, no, sí, va a atacar. Pero como no estaba cargado del todo, no sé si lo iba a hacer. Es que yo no sé cuándo va a cargar las cosas él. A ver, ¿puedo seguir poniendo combo? Si pongo tres o uno. Vale, puedo ir a uno. Vale, es que voy a hacer cartas en... ¿Cuánto? Los combos mejoran tu ataque. O tu defensa. Hostia, el combo que tengo aquí, ¿no? Yo no puedo hacer nada más aquí. ¡Vaya combo tengo aquí! Bonus combo 55%. O sea, que puedo meterle ahora. Tío, me está molando, ¿eh? En dificultad normal, la vida persiste entre los capítulos. Si pierdes mucha vida en una batalla, clica en reintentar mano. Vale. 10 de poder y la carta de Wyrem. Ojo, ¿eh? Me está molando bastante. Está muy interesante este juego. Un poco de poder permanece en este lugar sagrado, ¿no? En estos lugares sagrados. Debo robar no sé cuánto. Tomarlo de este mundo de los últimos remanentes de fuerza, bla, bla, bla. Los fragmentos. Bla, bla. Si puedo encontrar más de estos lugares sagrados, de fuerza sagrada, puedo ser el hombre que fui hace mucho tiempo. Gol, qué guapo. Vale, play. Obtén poder para obtener nuevos hechizos y habilidades después de cada capítulo. Vale, pues vamos a obtener poder. Primero, tenemos 8. No tengo ninguna carta de 9, ¿no? Vale, pues... 6. Joder, vaya mierda, tú. 3. ¿Qué está pasando, tío? 9. 8. No. 0. ¿Puedo remover esto? No. Hay que encontrar la llave. 5. 4. 3. 4. Allá ve. 3. 2. De un combo de 6. ¿Puedo subirlo? ¿Puedo subirlo, bajarlo a 1 y coger 0? Si lo subo a 3, ¿tengo 4 en algún lado? Tengo un 4 aquí. Pero luego no tengo ningún 5. Bueno, espérate. Ah, puedo poner cualquiera. Puedo poner... Ah, de cualquiera. Hostia, qué OP, ¿no? Eso está muy OP. Puedo poner 4, 3, 4... Haría un buen combo con eso, ¿eh? Porque si pongo 8, ya no puedo hacer más. 4, 3, 4... ¡Ay, qué pena! He perdido el combo de 15, tío. Bueno. 0, 1, 0, 1, 0... Uy. 2... Nada. 0, nada. 7, 6... 1, 2... 9, 8... 50 de poder. Vale. Qué divertido, tío. No sé. Vale, pero si os quiero entender realmente... El poder para qué es. Mi corazón se estremece, ¿no? Una vez visitamos este lugar de un día festivo. Sacerdotes y curas, no sé cuánto. Una vez comun... Comunión, estas tierras... Blah, blah, blah. El poder de la sabiduría, blah, blah. No sé cuánto. Perdón si leo un poco a los gilipollas, ¿eh? ¿Qué será eso? Vale, tengo un 6. No puedo jugar con nada, ¿no? Aquí. Tú, he gastado las cartas de Wyrm que tenía. O sea, si las gastas, las pierdes ya para siempre. Un 0. Pudiera por un 9, un 8... Llave. Un 7... 6, 7, 8... 9... 0... No tenemos 1 ni 9, ¿no? Nah, ni 1 ni 9. 5... Pudiera por el 6, 5, 4. 3, 2... 3, 2, 1, 0... 9... Combo. Eh. Puedo coger esta, pero ya está, ¿no? Tengo que terminar combo. 5... Pudiera al 6... Y otra vez al 5... O pudiera por el 7... 7... No hay 6 por ninguna parte. 5... 5... 3... 1... Pues 2. No puedo hacer más. Uy, me caen muy pocas cartas, ¿eh? Oh, el 9 lo he perdido, tío. Lo he hecho mal. Tú, y si no lo completo, ¿qué pasa? Ah, vale. Me dan solo dos estrellas, ¿no? Vale, otro combate, otro combate, otro combate, vámonos. Otro más de estos. Más de estas criaturas salvajes me esperan, no sé qué. Scavengers es como ladrones o bandidos, ¿puede ser? Vale. ¿Qué tengo? ¿Qué es este colgante? Ah, recubré el 25% de mi vida máxima. Pum, en la boquita, campeón. Esto era... Ah, para recargar una habilidad, ¿cierto? Vale. 9... 8... O puedo ir al 1. Si voy al 1, ya no hay 2. Así que tengo que ir al 9 obligatoriamente. Qué pena. 7... Uh, me falta una de estas, ¿eh? 8... 8... 7... 7... 8... 8... 8... Vale, he cargado. Ahora puedo pegarte, ¿verdad? Toma, 3. Vale, puedo cargar, puedo defenderme. Él no ha cargado todavía. Con 4 puedo ir al 5, al 6. Otro 5. Vale, voy a meterle con fuego. Pum. Vale, él va a atacar, así que me defiendo. Venga, espabilado. Aprenda a jugar. ¿Voy al 3 o voy al 1? Puedo ir al 1 porque voy al 2 y luego al 3. 3... Vale. 4... No tengo nada de aquí, ¿eh? Él se va a defender, pero no me interesa. Vale, pues 6... ¿Tengo que pegarle obligatoriamente? Parece que tengo que pegarle obligatoriamente, ¿eh? Me va a atacar, tú. Vale, tengo para defenderme. Venga, bobo. Que eres un bobo. Puedo actualizar la mesa, ¿eh? A ver. Ah, vale. Actualizo la mesa. Hago esto. Es que no quiero tirar esto ahora. Bueno, tengo que hacerlo porque... A ver, se está cubriendo, ¿no? Él me va a atacar a mí. 5... Estas cartas no cuentan como cargas de esto, ¿eh? Vale, aquí me defiendo. Toma. 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 Se va a defender ahora. 8... 8, 7... Más daño. Toma. Al final lo mato así, ¿eh? ¿Tengo para atacar? No tengo para hacer nada. ¿Puedo pasar turno en cualquier momento? O sea, puedo hacer así. Que el tío se tire la defensa. Que me suda tres cojones. Y aquí le mato ya. Ah, no. Que tiene defensa, ¿verdad? ¿Ah, no? Ah, claro. Es daño mágico. El fuego es daño mágico. No puede defendérselo. Más poder. Una carta de Wine. Frostbite. Conjera por cinco daño mágico. Cinco daño de hielo. ¿Y le ralentiza? Ah, lo ralentiza si el combo es de 10. Hostia, pues. Escúchame. ¡Wow! Otro antagonista bloquea el camino delante de mí. A Hulking. Swollen form. Que reconozco de una vez. No sé cuánto es de una criatura. No sé cuánto. Uno de los espíritus de la profundidad del bosque y las montañas. Dice que una vez estas criaturas nos ayudaron, no sé qué. Pero ahora... Su forma se ha corrompido, ¿no? ¿Qué es este bicho? Faye Armiger. Resistencias enemigas. Clica en este botón para ver las resistencias del enemigo. Luego equípate con... Vale. Magias efectivas de ataque, bla, bla. Resistencia al fuego. Y al stun 100%. Por lo cual debería quitarme la de fuego y ponérmela de hielo. ¡Eh! ¿Tengo más puntos? Ah, no, no tengo más puntos. Vale, me he puesto esto. Ok. Luchar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es eso? Incrementa el daño de ataque 50% durante 3 turnos. Pero vamos a ver, ¿tú estás borracho o qué? Toma, espabilado. Me cae mal. Vale, puedo hacer 5. Puedo ir al 3. 3 y 2. Es mejor, ¿no? Voy a dejar esto aquí para aumentarme las defensas para cuando él vaya a atacarme. Es que estoy cogiéndolo por cogerlo. Pero esto es para aumentarte las defensas, ¿vale? Física y mágica. 2. No quiero utilizar el carta del wine todavía. ¿Puedo quitar algo? O terminar mi turno directamente. A ver, ¿qué va a ser él? ¿Él va a ser esto o va a ser esto? Yo imagino que va a ser esto, ¿no? El elixir. ¿No puedo jugar nada? A ver, puedo quitarme algo de aquí encima, pero... Es que no sé si voy a poder jugarlo. Ah, mira, ha tirado al fuego el cabrón. Va a ser defensa, él. Vale. Se defiende con eso. Y él me va a atacar a mí ahora. Vale. Pega bien el mamarracho, ¿eh? Uno, dos... Él no puede hacer nada todavía. Si voy a nueve... No puedo jugar nada si voy a nueve. Si voy a uno y dos... Necesito hacerle daño, ¿eh? Mmm, qué mal. Puedo utilizar el Wyvern. Él va... Lo próximo que va a ser es defenderse. O usar el... No, el tónico no lo va a usar, parece. Puedo usar el Wyvern. O puedo actualizar la mesa. Porque no puedo jugar nada, ¿eh? Bueno, voy a pasar el turno. Vale, voy a usar la... La Eroskin. Vale, voy a cuatro o voy a seis. Es que haga lo que haga no puedo... Vale, puedo pegarle. Toma. Ah, qué pena. Bueno, puedo cogerlo, ¿eh? Voy a guardar esto para cuando me vaya a atacar él a mí. Vale. Seis. ¿Me va a atacar de cuánto? De seis. Venga, campeón. Aprenda a jugar, anda. Vale. No puedo limpiar la mesa ya. Ok. Cero. ¿No puedo jugar nada aquí de cero? Ah, el nueve. El ocho. El siete. ¡Wow! Qué bueno. ¡Madre! Qué bueno ha salido eso. Va a usar el elixir de daño, ¿eh? Vale, pues te mueres. No, esto hace tres. ¡Ah, le mato! Está guapo, tío. Qué mecánicas tan interesantes tiene este juego. Mira, me han dado el tónico de fuerza, 50 de poder, y me han dado esto. Aspen Mirage. Bloquea cinco daño mágico. Cinco daño mágico es por si te enfrentas a algún mago, ¿sabes? Le das ahí inspeccionar, no sé cuánto, y si ves que su ataque es mágico, te pones eso. En sí, no sé cuánto, el enemigo, la corrupción, bla, bla, bla. Una vez fueron gentiles, criaturas muy fuertes que buscan curar. El abismo o la grieta entre el hombre y naturaleza. Ahora son solo... no son más que monstruos. Debo cortarlo de raíz. He obtenido suficiente poder y he absorbido la sabiduría de esta tierra. Pero fundamental, ¿qué debería desbloquear? Yo qué sé. Cinco de daño físico. Y aplica un debufo en el enemigo sin combo de 10. Inflige daño mágico basado en el número de cartas jugadas anteriormente. Pero trata cuatro de encargarse, estos son tres. ¿El número de cartas jugadas anteriormente? Quinientos. Ah, vale, ya sé yo. ¿Para qué vale esto? Es como para comprar, ¿sabéis? El tónico. Se gastan los objetos estos. Antes me curé, ¿os acordáis? Me curé seis. Se gastan. Habilidades... Personaje. Tengo un punto más. ¿Qué puedo darle? Hacer un daño extra si mi vida está por debajo del 50%. 10% de contrarrestar si mi vida está por debajo del 50%. Creo que es un daño extra, ¿verdad? Spellbook. ¿Puedo comprar una habilidad? Baraja las cartas del campo de batalla. Bueno, del tablero, ¿no? Vale 100. ¿Y si no compro nada, qué pasa? Ah, mira. Es súper recomendable que compre la voluntad de no sé cuánto. Will of the Wisp. Así se llamaba el último de Ori. Pues vale, lo voy a comprar. Y estas como que no me interesan mucho, ¿eh? Tres. El camino torturado. Hostia, qué grande, tú. Súper largo esto. Hostia, pues gente, el juego mola bastante. ¿Qué os está pareciendo a vosotros? Está muy bien, ¿eh? Tiene unas mecánicas muy, muy, muy interesantes, tío. En fin. Que espero que os haya gustado. Ancient Enemy. No sé si da para serie, decidlo vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Chao. La Boda. La Boda. Les.